¡Hola! ¿En qué te puedo atender hoy? Ok, ¿estás buscando un maquillaje? Sí, 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 podemos hacerlo aquí en el salón. Permíteme un poquito. Karen, ¿tú puedes hacer maquillaje? ¿No sabes? No, pues sí, ya veo que no te pones nada. Ok, gracias. Sí, claro, toma asiento, toma asiento. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Algún estilo en particular? Ah, ¿tienes una fotito? Ah, ok, sí, sí. Ah, ¿tienes una fiesta en la noche? Ok. Se ve que es un evento elegante, ¿verdad? No, sí, por supuesto, claro que podemos hacerlo. Bueno, ponte cómoda, así como estás. Déjame traigo el maquillaje a ver qué tengo por aquí. Sí, sí, espérame. Karen, ¿este es la bolsita de maquillaje? Pues no sé, la que haya. Ah, ok, a ver, a ver. Muy bien, este. Ahora, para la fotito que traes, eh, bueno, vamos a ver. Permítelo. Ok. Ah, muy bien. Sí, sí, tenemos aquí todo lo necesario, no te preocupes. Ahora, eh, traes maquillaje encima. Un poquito. Ok, déjame te lo quito, ¿sí? Para que no se revuelva, ¿no? Ok, hay unos Kleenex. Karen, ¿tienes agüita? El agüita del pelo. Ah, ok. Veamos este. Listo. A ver, cierra tus ojitos, por favor. Sí, de hecho, somos nuevos aquí. Acabamos de abrir el local hace, hace como tres semanas. Sí, de hecho, yo pongo extensiones de cabello. Las mejores de la ciudad. Sí, sí, yo he hecho maquillajes también. A ver, no te muevas. No te muevas. Listo. Ahora, para tu base, este, veamos. Ok, aquí. Aquí hay una. Bueno, supongo que es esta la que tienes. Está un poco sequito, pero no te preocupes, el maquillaje se arregla, echándole poquita agua. Aquí está. Si ves, este, lo humecta de nuevo. Y ya con esto, ya podemos empezar a maquillarte. Es que tiene de más. Ahora, una luchita. le voy a poner este. Ahí está un poquito. Bueno, se ve así, pero no te preocupes, ya una vez que lo apliquemos en la piel, se va a poner bien. Sí, mira, ya está mojadito. si lavas, o sea, aunque esté pigmentada, con esa ayuda, ¿no? El chiste es tapar los granitos y las ojeras. Es que, que tenía un poquito de tiempo ahí en la bolsita. Pero, todavía no, todavía no. Ok. Ahora te voy a poner en las ojeras. Esto no me sirve. A ver. Ok. Con este, tiene algunos pelitos, pero no te preocupes, son de aquí del salón. Súper limpio, bien sanitizado. Te voy a pedir que mires más hacia arriba, por favor. Justo así. Tengo que apretarle más. Así. Ok, mirando hacia arriba. Muy bien. Mirando hacia arriba. Que bien, que bien, que bien. Ok, se te ve muy bonito. Te voy a tapar, eh, los barritos que tienes. O, ¿quieres que te los quite? Te los quito, sí, sí. No te preocupes. A ver. Bueno, ya se estuvo rico. A ver, este acá. Te voy a quitar los puntitos de la nariz, eh. Estoy obsesionada con quitar granitos a todas mis hermanas, y a mis primas, y a mis primos, y a mis hermanos. A todos se los quito. Ahí está. Ok. Es un poco enrojecido, pero no tapamos, no tapamos. Así está bien. Muy bien. Ahora, déjame, ponerlo así. Y así. todo se soluciona con un poquito de agua. Ahora, tus ojitos, eh, veo en la foto, que son como colores, más oscuros, como grises. No, no, permíteme. Un rastrillo. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Ah, ya sé, mi sobrina trajo su, este de maquillaje. Maquillaje. Sí, aquí tengo unos colores que creo que te van a quedar. No, sí me han dicho que esta está muy, muy pigmentada, así que no te preocupes. Igual funciona. Así que, eh, yo creo que en tu caso, vamos a irnos con estos de aquí, que creo que te van a quedar bien. Tal vez si lo mezclamos, a ver si hay, algo negro aquí. No hay negro, ¿qué es esto? A ver si nos floja mi sobrina. Bueno, si lo mezclamos con un negrito, y, y te va a quedar pompi, pompi, pompi. Ah, ya sé, a ver. Charpy tal vez. Digo, el charpy es natural, ¿no? Así que, podemos mezclar esto con ese, y ya nos va a dar negro. Entonces veo que son, colorcitos grises. Entonces vamos a poner, este. Sí, mira, qué bonito color. Tiene buen tono, ¿verdad? Se te va a ver bonito. Ok, le hacemos así, duro. Por ahí vi un video de YouTube, que había que poner, primer. ¿Cuál era el primer? hay como una base, ¿verdad? Sí, por aquí hay uno. Para que agarre la sombra. Bueno, aquí está este. A ver. Bueno, está un poco sequito, pero igual, ya sabes, el agua lo soluciona todo. Este ya se me acabó. Bueno, supongo que el maquillaje, a veces va con, aceite, ¿no? A base de aceites, así que, aceite de bebé. Ok, vamos a ponerle, un poquito, de, aceite de bebé. Así. Y eso debe de ayudar. Ay, ya se me engasaron las manos. Me lo voy a poner en el cabello. Así, no se me esponja tanto. Ok. Entonces, ya, le pusimos el aceite de bebé. Yo con eso te voy a agarrar. A ver. ¿Ves? Si funciona. Ahora, cierra tus ojitos, por favor. Tus ojitos, ciérralos. Si la metemos así, al fondo, para que agarre más producto. Ahí está. Mis uñas. No, no están sucias. Me estaba comiendo un guarache, así que tengan, a lo mejor, un poquito de quesito, pero no. No, no están sucias. Mira, están limpias. Pero, ¿por qué preguntas? Sí, bueno, un poquito de quesito, pero es por el guarache, no te preocupes. Ok, ya te pusimos la base. Ahora sí podemos hacer la mezcla de colores. Entonces, tengo el azulito, que es casi como grisecito, que te decía. Mira. Mira qué bonito pinta. A ver. Te voy a poner primero este, y luego nos ponemos con el Sharpie, ¿ok? Las cejas, ¿cómo las vas a querer? Ok. Paraditas. Creo que sí tengo por ahí, ahorita reviso. Es la moda de ahorita, pararlas con gel. Pues gel sí tenemos para el cabello, así que supongo que debe de ser lo mismo, ¿verdad? Que ya pusimos ese. Vamos a poner un poquito de este azul profundo. Muy, muy bonita. Muy, muy bonita. De hecho, está muy bonito el colore. ¿Te podrías ir con ese? ¿De qué color es la ropita que te vas a poner? Ok. Sabes que me voy a poner un poquito más de aceitito, porque ya estoy sintiendo el cabello otra vez medio esponjado. Así. Un buen truco, ¿verdad? De hecho, aquí en el salón lo usamos mucho, pero cuando tenemos clientes con cabello así, muy, muy esponjado, aceitito de bebé. Todo lo soluciona, todo lo arregla. Perfecto. Sí, de hecho, porque al ratito viene mi love, y pues, hay que salir, ¿no? Ok, ahora vamos a continuar. Te decía que te ponía un poquito más del azulito. y el aplicador. Y el aplicador. Bueno, no se preocupe, si los dedos sirven igual. Vamos a poner un poquito aquí. Tiene bonito color. así. 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 porque mira, esto, mezclándolo con esto, se mira bien bonito. Así que, lo ponemos así. De esta forma. y va a quedar el tono super, super bonito. Ok. Huele como a flores. Un poquito de quesito. Ok, vamos a guardar esto, antes de que mi sobrina no se me vaya a enojar más por estarle gastando los poquetes. Ahí se te cayó un poquito. Entonces, ocupas que la cejita esté paradita, ¿verdad? Oye, Karen, el gel de cabello. Sí, el extra fuerte. Por fin. Así es. A ver, eh, vamos a... Ah, mira, aquí tengo un cepillo de pelo. Perdón, un cepillo de dientes. No te preocupes, no está usado ni nada. Lo uso para las extinciones. Te vamos a poner un poquito de gel. Hay pelos por todas partes. Lo malo de tener el cabello largo. Así. ¿Las quieres todas paraditas? Bueno, son tus cejas. ¿Las quieres muy marcadas? ¿O las quieres sutiles? ¿Cómo las quieres? Sí, tú dime. Tengo que arreglar el cabello. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sutilitas? Creo que sé a qué te refieres. A ver. Bueno, con tu tono de piel. Oye, como que la traes muy peluda, ¿no? ¿Y si te saco un poquito de pelitos? ¿Nad más para arreglarla? ¿Sí? Sí. Ok. A ver. Se medio... Déjame afilarlo un poquito, ¿sí? Ahí está. Y con eso podemos sacar las cejitas. Sí, porque se ve que no te la has sacado. De hecho, yo tampoco. A ver, ¿dónde está el espejito? Aquí está. Ay. Duele un poquito. Ahora sacamos así. Y acá en el espejito. Sí, de hecho, puedes verte que está el espejito. Sacamos los pelitos. Porque ahorita viene allá el tóxico y pues hay que ver las chulas, ¿no? Digo. Ahí está. Vamos a seguir. ¿Y a qué hora tienes la fiesta? Ah, qué chilo. ¿Y dónde va a ser? Oh, órale, órale, órale. Sí, sí conozco ese lugar, pero no. A mí cuando me van a invitar a un lugar así, tú vas a ser de allá de la Pop-Off, ¿verdad? De la High Society, como dirían las princesitas. No, yo con trabajo voy allá a la cachanilla y cosas así. A ver. Ay. Sacamos estos de aquí y los de aquí no queremos parecernos a Betty la Fea, ¿verdad? Bueno, Betty la Fea es preciosa, nada más que no se arregla. Ahí está. Listo. Ya se te ve bien. Ah, el color, el color de tu cejita. Aquí tengo un delineador que podemos usar. No te preocupes que este viejito se arregla, así que, a ver, voy a poner un poquito aquí. y usamos el delineador. Si hubiera usado el mío, pero lo dije ya en la casa, mi bolsita de maquillaje, tengo un labecito con el que me delineé. Mira, qué bonito mi delineado. ¿Verdad? Ahí está. Y le ponemos un poquito aquí. De hecho, te voy a enseñar un truco. Usas un encendedor. Ah, mira, por aquí tengo. Déjame, traigo los cerillos. No tengo encendedor porque yo no fumo, pero déjame, traigo unos cepillos para que agarre más color, ¿ok? Espérame un poquito. Ahí hay revistitas por si quieres. Espérame. Así que traje. Perdóname, es que también he hecho arreglarme yo, porque si no, pues como aquí horas, ¿no? De hecho, ya eres mi última clienta del día. Nada más me acomodo el cabello. Ay, no se va a caer. Y nos peinamos. Y listo. Listas para el tóxico. No te creas, no es tóxico. Muy lindo. ¿Sabes que me compuse una canción? Sí, muy, muy bonita. Y me pongo una florecita aquí. De esta forma. Ya, preparada. Ahora, los cerillitos. Te voy a enseñar un truco que acá en los del barrio usamos mucho. Bueno, de hecho, no, lo vi en YouTube. digamos que tienes tu lapicito de maquillaje y pues no pinta mucho, ¿verdad? Lo que vas a hacer es agarrar un cerillito, lo prendes y quemas poquito tu lapicito. Solamente la puntita del lápiz, ¿ok? Muy, muy poquito. Que apenas le toque el fuego. Así. Luego, ahí ve la rinda. Bien bonita, ¿verdad? Ay, se cayó. Mira, son de gatito. Muy bonito. Y ahora, vas a notar cómo pinta lo pigmentado que está el lápiz. Es, es un súper truco que tenemos aquí. A ver, déjame limpio porque como voy a ir en la cachanilla toda pintorrojada así, a ver. Vamos a ir a comer unas flautas y unas patitas. Ahora sí. A ver. Cierra tus ojitos. Sí, de hecho, mira, cuánto le quite de color. ¿Sabes qué? Voy a poner yo para también un poquito porque como que me falta un poquito maquillaje, un poquito de color. de color. Así. Muy bien. ¿No huele a ser y yo? ¿Quieres pestañas, verdad? Porque veo ahí que tienes de pestañas. Híjole. bueno, tengo aquí unas pestañitas que nos sobró de otro maquillaje. Están muy bonitas. Sí, de hecho, son algo sencillitas, pero quedan bien. Son de buena calidad. ahorita están así separadas porque los tenía en la bolsita, pero sirven perfectamente, así que las podemos poner. ¿Ok? A ver. Vamos a poner el pegamento. se me taparon las bocas. Karen, oye, ¿no sirve la goma? Ay, es cola loca. Ay, perdón, casi te tapo los ojos. Ay, no estoy pensando. En el novio, en el novio. Ok, aquí está. Este, sí, lo que pasa es que traigo labial de mate y a veces se pega. Ok, cierro los ojitos. O sea, te van a ver bien chulas, vas a ver. Ahí está. Ahora el otro. A ver. Ahí está. Ahora necesitas un poquito de polvito para que el color se ponga un... Ay, no, espérate. Las sombras, a ver. El rimel. de hecho, yo también no ocupo porque no me puse. Quedó bien. Listo. No mucho a mí. A mí tóxico no me gusta que use mucho maquillaje. No, claro, yo que yo hago lo que él me dice. Pues para quien más me pongo chula que para él. No te creas. No, a mí no me gusta usar mucho rimel. Yo naturalita. A ver. Vamos a ponerte. Ahí está. Y le vamos a poner un poquito de polvito traslúcido que vamos a usar. Talquito. Oye. Me embarré donde dejé la brochita. Ya está. Te voy a enseñar un truco que yo hago. Lo pones aquí en la brochita con la manita. Le haces así. Y luego así. y ves ya no brilles. Ok. Ay, no te preocupes. Está limpia. No lo usamos más que para esto. De hecho, lo usamos para quitar los pelitos. Ahora tengo que ponerle más talco. Fuh, fuh, fuh. muy bien. Ahora, tu labial en la fotito aparece, manita, a ver, no creo que tenga ese color, Pero déjate checo. No, no tenemos tanta elegancia. A ver, ¿qué te puedo poner? El de mi sobrina. Aquí le vi que tenía unas labialas bonitas. De hecho, tiene un rojito. Ay, te va a quedar bien, te va a quedar bien. Tú no te preocupes. De hecho, a ver. Me van a hacer un berrinche. Mejor lo levanto. Está difícil. Ay. Bueno, yo creo que ya no sirve, ¿verdad? No, mejor ya no. Pero, mira, estaba muy bonito el color. Muy lindo. Vamos a ponerte así con el dedito. A ver, la boquita. Ya estás. Ay, va a ser hora y una ni por mí. Pues te ves muy bien y creo que este maquillaje va a ser un éxito para la fiesta de hoy. Puedes ver en el espejito está aquí a un ladito. Sí, no es exactamente igual, pero, los colores quedaron, ¿no? Bueno, van a ser 150 pesitos. Sí, puedes pagarle aquí a Karen en la caja. Ok, muchas gracias y diviértete en tu fiesta, ¿eh? Te va a ir muy bien. Te ves bien chula. Ok, bye. Karen, ¿le cobras? No, no te preocupes por la propina, está bien. ¿Qué pasó? ¿En qué quieres que te ayude? No puedes hacerlo tú sola. Tú sueñas, te dije que usara gelish, se seca más rápido y no te puedes esperar. Te está picando la cara. ¿Quién te manda a estar usando ese maquillaje barato? Mira, hay opciones económicas y de buena marca. Sí, pero tú te vas a los que están por ahí arrumbados. Ese maquillaje te saca ronchas. ¿De qué lo estoy viendo? Óndale, pues sí. ¿Qué es lo que traes puesto? Tres todo el fondo del mundo ahí. A ver. Mira, no estés usando esa marca, es más, te la voy a ir a tirar a la basura. Una cosa es ahorrar, otra cosa es ser barata y no querer gastar en cosas que debes de gastar. Te estoy diciendo que eso también es económico y es de mejor marca de lo que estás utilizando, pero nunca me haces caso, nunca. A ver, ya, ya, cierro los ojos. Lo bueno que aquí traigo mi bolsa de maquillaje. A ver, una crema desmaquillante. ¿De dónde aconseguiste esto? Este es jabón de hotel. ¿Cuándo fuiste de viaje? Y esto es lo que estás utilizando en tu cara todo este tiempo. si no te quisiera tanto, si no te quisiera tanto, si no te quisiera tanto, ¿sabes qué? Voy a utilizar agua porque esa crema no me da buena espina. El agua es el producto de limpieza básico. Bueno, aquí traigo un esmoge, así que te algo a ayudar. No te la voy a poner en la cara, no te preocupes, cerrar los ojos. A ver, no te estés moviendo. Parece que traes gusanos. Mira, esa crema no te va a servir de nada. Puedes ir a cualquier tienda de conveniencia y comprar una barata que va a ser mucho mejor que esto. Créeme, esto, los hoteles, de seguro ya está vencido. Sobre todo en el rostro, no debes utilizarlo jamás. No por nada te salen tus granos y estas ronchas que traes. Por eso, tienes que usar bondos y bondos y bondos de maquillaje. Vamos a ir tú y yo a la farmacia y vamos a conseguir maquillaje bueno. No va a estar caro. No va a estar caro. No te voy a comprar maquillaje macro de esas cosas de Anastasia. No, no, no. Tú no te preocupes, tú no te preocupes. A ver, cierra los ojos. No, este bondo que a través no se quita con agua. Necesito crema. Veamos, déjame ver si traigo mi bolsa cremada. Crema sensible de la mía. Espero, porque eso que traes es casi reductivo. Aquí está, tiene suerte. Te la voy a poner con las manos así que guarda silencio. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Después de esto te voy a hacer una mascarilla para quitarte todo de lleno porque de seguro lo traes hasta los poros. ya te dije una cosa es ser ahorrador y otra cosa es ser barato. Cosas muy distintas. A ver. Vamos a ver si esto ayuda un poco. Debo admitir que a pesar de todo esto que te pones sin maquillaje ¿qué te ves preciosa? Ay, sí, sí, sí. Gracias. De nada. Dices muchísimo que tanto te pones te llenas la cara de bondo. Ve nomás. No, 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 no. Mi corazón. Esto te daba tus poros por completo. Es por eso que tienes tantos problemas de piel. Mira, a mí me pasó porque era adolescente y a los adolescentes les pasa eso. me voy a tener que lavar la esponja. Eso está muy lleno de bondo. Ok, pero los ojos hoy tienen que ser algo diferente porque ¿por qué te pones tanta sombra? ¿qué tipo de diseño estabas buscando? ¿por qué corazón mío? A ver, cierran los ojos. Es como tratar de quintar pintura permanente. No te quiero ser muy duro porque te voy a romper los pasos de los párpados, pero ¿para qué te pones tanto? Yo no uso sombras, ya lo sabes. Pues no me gusta, ya. tú te tienes que meter. ¿A ti te gusta ser bondo? A mí no. Es tu problema. ¿No? Y con aguas enjabonadas, te quita la crema fuerte. Es más, cuando vayamos a la farmacia te voy a traer crema limpiadora también. Porque la crema limpiadora es especial para remover maquillaje. Sí, no es un gasto superfluo. Es algo que se necesita si eres mujer o si eres hombre o cualquier cosa que te guste usar maquillaje. Necesitas una crema limpiadora para tu rostro. ¿Cómo digas? ¿Cómo digas? Ok, esperemos que esto sirva a cierra los ojos. Un poco mejor, pero igual es difícil. ¿Qué delineador usaste? ¿Usted usaste el Sharpie, marcador permanente, ¿o qué? No lo puedo quitar. Se salió la sombra, pero el delineador sigue ahí. ¿Mujer? ¿Qué estás usando? ¿Se te acabó el delineador? ¿En qué cabeza cabe usar esos marcadores? ¿Sabes que contienen alcohol? Antes no quedaste ciega. ¿Pero qué hay? ¿Qué estar guapa y tapar el rostro con todas las máscaras posibles, ¿verdad? Voy a tener que usar otra cosa. A ver, no te muevas. Te voy a tener que rastregar ahora sí como si fueras pato sucio. Bueno, ya con eso salió. no vuelvas a hacer no vuelvas a hacer eso. No vuelvas a hacer eso. Es como limpiar un plato sucio. bueno, 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 pero bueno, 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 la buena noticia es que lo quito, la mala noticia es que se viene una pequeña marca aquí abajo, a ver, ahí está. Normalmente como te quitas el maquillaje, mi corazón, ok, ¿usas agua y el shampoo anti gaspa? Ok, ok, no me voy a ignorar. ¿Y cómo te aplicas esa mergungue con una esponja de cocina? ¿Quién te enseño esa? Un video de YouTube. Creo que ese video era una broma, era hecho para hacerte reír, no era un tutorial real. Creo que era una ironía, una broma. No, 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 mi corazón, no, no, no. No, no, no. Vamos a ir a la tienda y vamos a comprarte todo lo necesario para que no vuelvas a hacer este desastre, todos tus tips de belleza y de maquillaje los tomaste de YouTube, ¿verdad? ¿De qué canal? Al rato lo vamos a buscar, estoy seguro que es un canal de broma. Ok, vamos a limpiarte esta boca, esta la crema. ¿Cómo van las uñas? Te dije que iban a tardar mil años pero no quisiste usar el gelish. El gelish no da cáncer, lo que da cáncer es la luz ultravioleta para secarlas, según esto. A ver, un poco de pececito. ¿Qué labial traes? ¿Mate? ¿No te quita con el agua y el jabón? Bueno, el champú, anticaspa. ¿Por qué no me sale con la crema? Tal vez tenga que te llevar un poco más. Con razón, usas lavaplatos, jabón. Es trabajo de lavaplatos, esto no se quita. Bueno, hice el intento. No, mi corazón, no. Voy a tener mucha paciencia y te voy a ayudar. Ok, déjame ver, creo que con eso. ¿Qué traes en las orejas? ¿Tienes un manchito? Si también te lo... Ok, ya no, ya no voy a preguntar YouTube, ¿verdad? YouTube. A ver. Ay, no. Por favor, no vuelvas a hacer esto con lo que más quieras. Me tienes como amiga, me hubieras preguntado. Ok, ya te quité todo el maquillaje, pero te voy a hacer esa mascarilla porque no quiero que te quede nada de esto en tu rostro. Nada. Y antes que nada te voy a poner esta pequeña mascarilla para el naze, para quitarte todos esos puntitos negros. Entonces aquí está la abertura. ¿Nunca las has utilizado? Bueno, primero te voy a preparar. Ok. La tienes que humedecer primero. Estas son de las que se humedecen. Hay unas que tienes que humedecer solamente tu nariz y aplicarla, pero esta en particular se humedece la toallita. Veamos. No te muevas. No te muevas. Al igual momento, sí. Se va a sacar rápido. Ok. Aquí vamos. Una, dos, tres. Ay, ni duele. Te quitó un chorro. No, ni duele. No te limpiezas. No te limpiezas. Eres muy delicada. Y si me llenaron las manos, eh, cosa. Me damos. Para la mascarilla que voy a utilizar esta la que traigo. Es personal. Se parece mucho a lo que es una crema limpiadora. Pero ayuda a quitar la irritación del día a día. ¿Qué es la contaminación y todo eso? Te la voy a prestar. Dejame ponerme acá porque traes demasiado apuntos. ¡Papacau! 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 pareces gusanito, no te muevas esto va a ayudar a que se absorba mejor vamos a ver aqui vamos que diferencia, que diferencia vamos a dejar un ratito de las manos esta se remueve con agua asi que te voy a tener que poner el spray va a estar un poco fresca asi que no empieces a llorar cierra los ojos ya se que estas mojada espérate me quedo la otra esponja tengo que lavarla y te voy a cumplir lo que te dije me voy a llevar todo ese maquillaje porque no es bueno para tu piel ve nomas como te la tiene irritada tienes una amiga que es cosmetologa y no le preguntas que tan tímida puede ser a ver a ver se me cayo me tengo que lavarla otra vez tiene la culpa porque me estresas que sientes un cosquilleo? se debe mantener cara limpia ese es el cosquilleo y como te sientes? te ayudo un poco miren ahorita no vamos a ir directamente a la tienda a comprarte las cosas que te dije nada mas dejame guardar las cosas de mi bolsa todo este maquillaje que dices tener no lo vamos a llevar estoy segura que muchas cosas ahí están expiradas si no te regañan entonces como vas a entender no empieces a llorar no te estoy hablando feo solamente te estoy diciendo la verdad no utilices maquillaje porque te va a podrir la cara es por tu bien sabes que te quiero mucho me preocupo por ti pero me molesta cuando haces cosas que facilmente me podias saber preguntar puedes salir a la calle sin maquillaje no pasa nada no y esta crema de hotel la voy a tirar a la basura la voy a tirar ok estas listo? vámonos ya se nos va a hacer noche vámonos ya hola bienvenido a mi salón que puedo hacer por ti ok ya veo quieres un maquillaje para una fiesta de Halloween ah si 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 hacemos maquillaje claro también quieres un peinado claro claro eh que tipo de maquillaje estas buscando en especifico para para un disfraz supongo ok vas de Katrina si si claro se que es la Katrina ah me esperas poquito si oye Karen 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 eh traes tu maquillaje no pues ya sabes que a ver permítame no ya sabes que yo no traigo ay mira este lánzate aquí a un ladito en la papelería creo que ahí vi algunos kits de maquillaje para Halloween si halloween si es el que encuentres traita traita ay es que la caja de maquillaje que normalmente utilizamos eh se la llevaron a una boda si a una boda y pues eh la muchacha dejó en su casa así que pero no te preocupes aquí a un ladito esta una papelería una miscelánea y ahí venden cositas así de maquillaje de Halloween y con eso lo podemos hacer no te preocupes ya ya lo he hecho muchas veces ah háblame más de de tu disfraz como es de que colores son ah claro como el de la Catrina me recuerdas que colores son si tengo muy mala muy mala memoria ok ok muy bien ok ya veo bueno eh lo que viene aquí mi compañera Karen mmm te vamos a remover lo que traes encima traes un poquito de va a ser por lo que veo verdad bueno te vamos a quitar eso mmm a ver no te preocupes siéntete relájate del peinado que que es lo que buscas como el de la Catrina ay fíjate traigo mi celular descargado para ver bueno ahorita no sé si se caen verdad bueno te voy a poner un poquito de espuma yo creo que en este es suficiente no te preocupes esta limpia es lo que usamos para limpiar los pelitos de la barbería pero esta limpia a ver un poquito cerrados un pelito por ahí un pelito por ahí no te preocupes no te preocupes me lo saco un poquito porque Está limpia, pero pues Los pelitos vuelan, ¿verdad? Sí, mira, ya Este quitamos un poquito De la masa que traes Ah, ya, ya lo aconsejiste ¿De cuál sabía? Ok Sí, te dije que de la Catrina ¿Esto es lo que te dieron? Ok Ok, ok Bueno, este Me trajo la compañera Este kit Y dice Catrina Así que Pues atrás Ah, ok, esta es la Catrina Yo la llamo Doña Muerte Ok, sí Ya ven Entonces quieres Tu maquillaje como este Y el peinado así Trenzado Hacia arriba Unas trencitas Hacia arriba, ¿verdad? Sí, claro Sí, sí le podemos hacer Muy bien Karen Karen Sí es la Catrina Porque tiene colmillos de vampiro Y sangre Y una nariz de bruja Estoy un poquito confundida Porque el kit Trae una araña Trae Dientes de vampiro Y una nariz de bruja Pero bueno Supongo que Ah, mira Aquí vienen Las cositas de esto Trae una pastilla de sangre artificial Supongo que se quiere ser una Catrina vampiro Bueno Bueno, vamos a abrirlo Veamos Saben, es muy real Voy a poner la foto De la Catrina Aquí a un ladito Para guiarme Ya ves que te digo Que tengo mala memoria Entonces Nos trae Sangre falsa ¿Quieres ser Una Catrina con sangre? No, ¿verdad? Y luego nos trae Los dientecitos de vampiro ¿Vas a quererlos? Ah, claro No, la Catrina Es una calaca ¿Verdad? Y luego trae Sangre artificial En pastilla Supongo que es lo que usan En el cine, ¿verdad? Aquí sabrá Bueno, como no lo quieren Lo vamos a dejar ahí Por si la gente lo quiere Aquí viene Lo que nos interesa El kit de Catrina Con Algunas lentejuelas De bastantes colores Muy Muy bonita Creo que si nos va a servir Las arañas ¿Vas a quererlas? Bueno, me lo voy a poner yo Aquí como Tema dejarlo Luego viene la nariz de bruja ¿La vas a querer? Apenas si puedo respirar Ok Entonces veo que aquí Tiene el tema rojo Y negro Bien Tenemos Rojo Y tenemos Negro Y también viene blanco Aquí tenemos el blanco Así que tenemos los colores Nos da Azul y amarillo Pero Estos no los vamos a necesitar Ahora Creo que necesitamos Un delineador Por lo que veo Aquí Voy a ver si lo que usan Aquí en barbería Te sirve Sí, yo creo que sí Tienen un color aquí Que usan Para Los Los de barbería Vamos a usar este Vamos a hacer primero La base blanca Después vamos a hacer Los ojitos Creo que Ok Vamos a hacer La base blanca A ver Creo que Es Así con el dedo Que la vamos a ir poniendo Oh vaya Disculpa Con una brocha Es que venía todo en el kit Pero mira Aquí hay una Que está usando Mi Mi sobrina Creo que te va a ayudar Entonces Aquí tenemos La pinturita Tiene bastante Bastante Pigmento Vamos a cubrirte La carita De blanco Acá Muy bien Y Eso va a servir Para la Catrina Nos costó 20 pesos ¿Cuánto te voy a cobrar? 50 50 pesos 20 pesos Por el kit Y 30 pesos Por la aplicación De hecho También tenemos que pagar El salón Te vamos a cobrar 100 pesos No te preocupes Te va a quedar Maravilloso A ver León traigo la araña De hecho Nos va a sobrar Bastante Vamos a poder usarlo En otros clientes Ay me permites Un poquito Un poquitito Espérame Es que me estaba tomando Mi Mi smoothie No quiero que se me derrita Coloca los que están Muy rico Muy rico Oye me gustan mucho Estos siguientes ¿Qué te parece Karen? Vampiro Como de dar colen Si De verdad Fíjate Yo creo que me voy a ir de vampira A la fiesta ahí De la cookies Si Hace unas fiestas Que No Y ahorita Ya como el covid Ya se fue Todo el mundo anda de party Yo ya me vacuné La cookies También ya se vacunó Si Pues ya No Claro Con cuidadito Claro Cuidado Mucho gel Ay por eso no te pique el ojo Perdóname Perdón Es que vamos a tener una fiesta de aquí De la estética Ahí con la cookies No sé si la conoces Se ponen Salvajes Salvajes ¿Tú qué vas a llevar? ¿Tú qué vas a llevar? ¿De mumia? Pues flaca ya estás Mija ¿Qué quisiera yo? Ándale Ándale Muy bien Entonces A ver Permite Tengo rico Chile mango Con chile extra Ok Ya quedó Lo blanco Ahora ¿Dónde quedó la foto? Dice Ok Tiene que llegar hasta los labios Listo Besito Labios de besito Ok Ok Ahora si vamos a delinear Y luego nos vamos con lo de los ojos Ok Ahí sale volando La lentejuela quieres que te la ponga en los ojos Y arriba que te ponga como una flor así Así como esta Ok Entonces Vamos a hacerte primero la flor de la frente Espérame Comenzón Muy bien Luego en medio Un círculo Así Perfecto Luego en los ojos Vamos a hacerlos así A ver Ok Le alineamos ¿Quieres esto del cachete? Como que está hundido Lástima que lo arranque de acá Pero aquí medio se ve Ay mira Podemos combinar colores Rojo con azul Hace morado Rojo con amarillo Hace naranja Amarillo con azul Hace verde Blanco con negro Gris Es así Lo sabía Blanco con rojo Rosa Ok Ok Oye Ok Oye Ya va, casi va a ser la hora de la comida, espérame poquita, sí, sí, mira, a mí me traes, ¿sabes qué? Quiero una orden de flautas con una patita, ajá, y para tomar pídeme una agüita de naranja, no traigo dinero, agarrad el botecito de las propinas ahí, yo luego lo repongo, ándale, ándale. Sale pues, sí, sí, ahí está, sí, no te preocupes, yo aquí cuido la puerta, es que ya, si no pedimos ahorita, luego llegan más clientes y pues no podemos comer, muy bien, entonces ya te hicimos los ojitos, ahí sabes que me equivoqué, debía ponerte primero lo rojo, antes de lo negro, a ver, te lo voy a quitar. Bueno, aquí hay un poco de agua, nada más lo revuelve más bien porque es lo que hacen los barberos y luego se enojan que les agarre sus cosas, pero no están ahorita. Ahí huele a hombre, a ver, a ver, a ver, ponte durita. A ver si te ponemos primero el rojo y luego encima ponemos ya el color, el negro. Aquí me mancha de esto, a ver. Cierra los ojos por favor. Deja la tapadera. Ahí está. Y luego seguía el delineador encima, luego la nariz y los labios, ok. Es como en forma de flor, como la flor, como la flor, como la flor, con tanto amor. Ay, no, no dejo de cantar eso luego. Aquí el señor se enoja porque estamos cantando canciones. Ahí está. Ah, la nariz, que es como un triangulito. ¿Qué te vas? ¿Sale? No se te ha olvidado mi agüita de jamaica, porfis. Y la boca son rayitas hasta los cachetitos. Así. Así. Ahora ponemos los adornos. ¿Dónde quedaron los adornos? Aquí están. Los vamos a pegar con... Con la loca, ¿no? Ah, ya sé, con pegamento de pestañas. Ahí se caen. Entonces... Te muestro. Las lentejuelas que vienen aquí. Están muy, muy bonitas. Ahí se caeron algunos, pero bueno. Vamos a ir aplicándola con el pegamento. Ok, se pega ahí. Solamente lo aplicamos en esas áreas. Están muy bonitas. Estoy... El peinón sí va a sacar que te lo haga. Ok. Tienes el pelo muy enredado, así que vamos a tener que cepillarlo por lo que vea. Sí, las trenzas son fáciles, no me las subimos y ya. La cepilla es la que toma tiempo. Para desenredar. Ahí está. Listo. A ver, ¿qué más nos faltó? Ah, lo de la barbilla. Sí, mira, no lo había visto. Tengo como una cosita aquí. Que no lo había puesto. Lo vamos a poner con rojo también. A ver. Es como una florecita también. Muy bien. Ahora vamos a arreglarte el cabello. Te lo voy a estar cepillando. Voy a andar por ahí atrás moviéndole, ¿ok? Ahí me dices, déjalo mucho. Ok, espera. Ok. 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 Gracias. 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 Listo. Ya quedaste. Ahí tienes espajito. Déjala un poquito pero pues lo tenías muy enredado ahí, Pues a hacer las trencitas, pues sí, sí costó un poquito de trabajo. ¿Qué te parece? Sí queda muy bonito, ¿verdad? Sí, sobre todo las lentecuelas de diferentes colores va muy bien porque denota como un arcoiris. Un arcoiris que atrae a nuestros muertos. Y tú sabes, ¿no? La tradición ahí de la Catrina. Muy, muy bonita, que a todos nos gusta. Pues me ha agradado mucho que te haya gustado. Y pues son 100 pesos. Sí. Gracias y espero verte pronto. Que estés muy bien. Adiós. Ay, mis dientes se van pirando. ¿A qué sabrán estas pastillas? ¿Qué herida? ¿Qué herida? ¿Qué herida? ¿Esta? Hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Microblading? Ok. Sí, un momento, un momento. Creo que recuerdo eso. ¿Cómo se escribe? Perdón. Micro... ¿Con Y? ¿O en latina? Ok. 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 Aquí está un video de YouTube. Perfecto. Ah, ok. Sí, 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 sí. Tenemos ese servicio de microblading. Hacemos la ceja. Es lo que quieres, ¿verdad? Un diseño de ceja. Ok. Un momento, por favor. Creo que... Normalmente hacemos lo que es... La ceja de henna. Pero sí te puedo hacer la ceja también de microblading. No hay ningún problema. En teoría es lo mismo. Así que... Vendría igual, ¿no? Así que... Sí, sí, podemos. Mira. Lo primero que tenemos que hacer es limpiarte los ojitos un poquito. Porque traes un poco de... De... De maquillaje. Así que... Lo quitamos. Y vemos que... Como traes tu cejita. Y que le podemos hacer. Ok. Sí, mira. Voy a hacer un puesto mágico que arregla todo. Limpiador para manos. Esto es mágico. Remueve absolutamente todo. Maquillaje, polvo, sangre, todo. Lo uso todo el tiempo. Ok. Veamos. Ay, ok. Trae cejitas como si fuera del 2000, del 99, tipo raya. Una rayita nomás. Ok. Quieres que te pinte todo en la ceja, ¿verdad? Rayita por rayita. Ah. Sí. Sí, sí. Ve que en el video hay que medirle y hacer... No, no te preocupes. Sí, sí. Sí sale. Hacer lo mismo relleno. Pero... Vamos a pintarte rayita por rayita. Y vas a ver que va a quedar muy, muy padre. Mira, mira, no tengo ahorita mi aguga, pero mira que mi vecino es tatuador, así que le voy a pedir una. Espera tantito. Espera, mira. Ahí se me caí. Ay, gracias, gracias. Tan lindo mi vecino tatuador, me prestó su pistola, no sé, y me dio una de sus agujas. Me dice que con esto te puedo hacer la linita y que te ponga la tinta ahí, que es lo mismo que un tatuaje. Que tan difícil puede ser, ¿verdad? Ok. Me dijo que la pusiera en alcohol. Bueno, esto tiene alcohol, así que la vamos a dejar que se quede aquí un rato para que se desinfecte. Ok, la vamos a dejar un ratito aquí. Ups, se cayó. Ahora bien, mira, esa línea de pelos que traes ahorita no nos va a ayudar en nada. Así que yo creo que lo mejor será deshacernos de ella por completo, rasurarla, ¿ok? Y así empezamos de cero. Medimos tu ceja, que quede bien. Nomás me dices qué tipo de estilo quieres y la hacemos. ¿Sí? Digo, echando a perderse a prenda, ¿no? No, no que te vaya a echar a perder tu cejita, pero ya sabes cómo va el dicho. Ok. Te voy a rasurar la cejita, te voy a poner... Y no tengo para... Crema de afeitar, pero tengo pasta. Es lo mismo. Viene siendo lo mismo, así que... Vamos a ponerla... Aquí. De esta forma... Con que se resfale. Es lo que importa. Ok. No te muevas. Vamos a... Deshacernos de esa línea. Y hacerte una cejita completamente nueva. Ok. Fíjate. Tengo una idea. Vamos a dibujarla primero con Sharpie. Y de ahí vemos si te gusta. Y la pinto encima. ¿Te parece? A ver, por aquí tenía mi... Marcador de Sharpie. Aquí está. Mira. Vamos, ahorita que no tiene ceja. Tenemos el marco perfecto para dibujar. Te voy a dibujar un estilo que creo que te va a quedar bien para tu carita, tu estructura. Y si te gusta, pues, la pintamos encima ya con el tatuaje. ¿Te parece? Ok. Ok. Veamos. ¿Dónde quedó la bolita? Bueno. Vamos a empezar. Ok. ¿Cómo la quieres? ¿La quieres como se está usando ahorita? Así medio gruesa, ¿sota? ¿Con líneas? ¿O la quieres pelito a pelito? Ok. ¿La quieres con una curvita? Sí, tú dime, tú dime. Creo que ya tengo la idea. Mira, te la voy a pintar. Ándale. ¿Quién dice que el Sharpie nomás es para las cholas? Ok, se ve muy bien A ver, espérame Me pase un poquito ahí en la corbita Déjame Le quito un poquito A ver, checate en el espejo a ver si te gusta Déjame ver como va la aguja ¿Te gusta? Mira, yo vi en YouTube que hay que medirla No sé por qué, pero hay que medirla Aunque digamos, tengo la regla de mi hijo de la escuela Que supongo es lo mismo Ya que tengo su pluma A Así que vamos a medirla Supongo que tiene que ser Del mismo tamaño las dos A ver Uno Dos, tres Cuatro, cinco Seis Siete Si se ve bien, te gusta el grueso La puedo hacer más gruesa si quieres Más larga A ver Le vamos a poner un poquito aquí Ahí quedó Ahí quedó A ver si te puedes mirar Sí, ¿verdad? Yo creo que Yo creo que sí se ve bien Este Verás ¿Qué color quieres para tu ceja? ¿Huera como tu pelo? ¿O negra? Porque nada más tengo negro y huero Si la combino, sale café, ¿no? Vamos a ver Esta es la que tengo de higiene Pero Vamos a combinarla con el huero Y a ver ¿Qué color nos da? A ver Pues me da como que Colorcito medio Medio gris Sezón Pero pues la ceja no tiene que ser completamente negra Digo Se te va a ver bien Se te va a ver bien Ok Mira Este Tengo una cremita por ahí En la bolsa Que uso cuando mi niño se corta Cuando se cae Se corta o se lastima Hace que su piernita O el lugar donde se haya lastimado Se medio duerma Para que no le duela Te pongo eso Porque digo Es mi primera vez No vaya a ser Que Sí Ok Déjame La busco Ya sabes Las cosas De las mamás Tienen de todo Aquí Traigo una lupa Aquí está la crema Te la voy a poner Y va a ayudar A que no te duela Absolutamente nada Te va a dormir Completamente El área Ok No debí haberme lo puesto Con los dedos Deja de pongo Un guante No quiero perder Sensibilidad En los dedos Imagínate Cómo te voy a Pintar Muy bien Ahora sí Ahí está Dime si Cómo sientes Ok Te voy a picotear Un poquito Con las tijeras No te voy a picar Ni lastimar Nada más Para ver si Tiene sensibilidad ¿Lo sientes? ¿Y ahí? No Ok Entonces Yo creo que Ya está lista Sí porque además Tiene aloe vera Pues eso es bueno Es extra Ok Vamos a hacer Me dijo que tengo Que hacer la línea Con esto Y con la tinta Debería ser lo mismo Que como cuando Lo dibujo Pero La voy a dibujar Un poquito más Profundo Ok No te muevas Ok 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 Ya entendí No te muevas Ya le agarré la onda École A ver Espérame El chiste está aquí En hacer la línea Bien Derechita Le ponemos la tinta Y dibujamos Y dibujamos Así Ya está agarrando Forma la cejita Y luego la vamos a rellenar Ahorita estoy haciendo las líneas Como las líneas De un dibujo De pintar de niños Y luego lo rellenamos Ok Hacemos la forma De la ceja Le ponemos los pelitos Y la rellenamos Súper Súper fácil Ok 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 Ok, ahora nos vamos a brincar a la otra. Ya tenemos el delineado de esta, así que vamos a ponerla en esta. Ok, ahí se ve bien. El chiste aquí es darle la forma de ceja, que se vea natural. Ok, voy a usar esta toalla para quitar lo que sobró. Ok, te puedes ver en el espejo, puedes ver el delineado que hice y unos pelitos para que se vea más o menos natural. Y ya de ahí la rellenamos. Ok. Sí, no te preocupes, por eso ahorita con el relleno ya se va a ver totalmente bonita. Está muy, muy bonita. Sí, sí. Ahora, el relleno. Vamos a usar un cutipa para eso. Es lo mismo, simplemente vamos a rellenar como si fuera una crayola. Vamos a usar nuestra tinta directamente. Acabo que el color es muy, muy, muy bonito. Ok. Aquí el chiste es que se vea lo más natural posible. Y rellenándola, pues se ve la natural. Ponemos así. École. La pintamos. Así cuando te despiertes ya vas a tener las cejas pintadas y listas para el salir. Bien, bien chula. Ok. Tienes un poquito rojo, pero ahorita te voy a llegar con eso, no te preocupes. Salió un poquito de sangre. A ver, espérame. No te preocupes, es normal porque estaba usando la aguja. Así que un poquito de sangre es normal. No te duele, ¿verdad? No, pues no sientes nada. Ahí está. Que seguimos rellenando tu cejita. Ecole. Ok. Vamos a dejar que se asiente un poquito para que el color se absorba por tu piel y quede pues marcado dentro. Ok. Déjame, déjame quitar este guante. Por las manitas. Salió un poquito de sangre, pero no te preocupes. Ahí está. Ok. Vamos a ver cómo quedó la cejita por debajo. Ok. A ver si ocupamos meterle más color o ya si está bien. Ok. No, no te preocupes, se ve muy bien, muy natural. Totalmente natural. Como si hubieras nacido con ellas. Vamos a ocupar ponerle un poquito más de color porque le faltó algunas partes. Como que no lo absorbió bien el tono. Le vamos a ponerle un poquito más, ok. Porque sí, sí, sí le faltó. Vamos a ponerle el color que ya teníamos. Para que vaya con las líneas que le pusimos. Porque sí, me faltó un poquito. Épole, épole. Bien chulo, así. Ok. A ver si ya no vamos a tener ceja de chula. Esas rayas. Ahí sí, parece que te las hiciste con Sharpie. Vamos a dejarlas así un ratito. Porque así se tiene que absorber. Ok. Ok. Momento de la verdad. ¿Dónde quedó mi algodón? Ay, se cayó. A ver, espérame. No se preocupe, está limpio todavía. Nada más un poquito de... De pelitos. Ok. Ah, mira. Ahí ya. Ahí ya. Ahí ya. Ya están todo... Todo coloreado. Las cejas ya se ven uniformes. Y bien rellenas. Se mira muy bonito. Ahora sí ya puedes ver en el... En el espejo. Sí, se ve medio roja el área. Pero ya sabes, es porque estaba usando aguja y eso. Pero... Te voy a dar un masajito ahorita con cremita de... De aloe vera. Y te va a ayudar con eso, ok. Tengo la cremita perfecta de aloe vera que quita cualquier dolor y malestar. Y te vas a sentir bien, ok. Entonces, ¿te gustaron tus cejitas? Sí, mira. Te debería de durar... Seis meses. Sí. Seis meses. Deja, te doy tu masaje, ok. Ahí está. Mira como extra te puedo dar lo que es el delineado de labios. No toma mucho tiempo. Simplemente es delinear el labio con el color. Ya que estamos aprovechando que tengo aquí la navajita. ¿Te gustaría? Tengo un color muy muy bonito. Que te va a gustar. Verás. Este color es de los mas populares que tengo aquí. Es un rojo brillante. Y te delineamos la boquita y en cuanto te despiertes... Boquita lista. Cejitas listas. Vámonos para afuera. Ok. Sí, me dijo mi amigo el tatuador que lo único que tengo que hacer es hacer la línea de los labios. Y ya. Así que... Nada más te limpiamos el piquito. Así. Y le ponemos masca sanitizer. Y hacemos la línea. No te preocupes. Esta es gratis. Viene con... El diseño de la ceja. Mi hijo ha sido muy paciente conmigo. Así que te va de gratis, ok? Ok. No te muevas. Tienes una boca muy bonita. Una trompudita muy, muy linda. A ver... A ver... A ver... Le ponemos el colorcito. Y vas a quedar muy, muy chula. Chula, que chula, re chula. Lista para un video de Bad Bunny. Y... Bien chula. ¿Ves? No dolió absolutamente nada. Como esta área no es tan sensible como la ceja. Ni necesitaste. Ahora... Vamos a dejar que se asiente un poquito. Y te voy a poner la cremita para que se sane. Y... 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 Veamos, quedó muy bien, ahora sí ya te puedes ver en el espejito, lista de aquí al baile, verdad que se mira muy bonito, ay no, gracias a ti, pues fue muy buena experiencia, digo ya con esto ya puedo agregarlo al servicio también, ya tenía el de las cejas, pero no de las cejas, ya tenía el microblading, como dices, tenía el de las jenas, pero con este puedo cobrar un poquito más, pero mira, para ti va por la casa porque me enseñaste a cómo hacerlo, y de aquí ya puedo hacerlo yo misma para mis demás clientas, no, 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 te ves preciosa, divina, pues muchas gracias y que te vaya muy bien en el baile porque sé que todo el mundo te va a quedar viéndote, Andale, que estés muy bien, nos vemos. Como jala esto. Hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Microblading, ok, ah, sí, un momento, un momento, creo que recuerdo eso, ¿cómo se escribe? Ok, perdón, micro, con Y, o en latina, ok, 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 aquí está un video de YouTube, perfecto, ah, ok, sí, 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 tenemos ese servicio de microblading, Así que sí, 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 sí Lo primero que tenemos que hacer es limpiarte los ojitos un poquito Porque traes un poco de maquillaje Así que lo quitamos y vemos como traes tu cejita Y que le podemos hacer, ok Si mira, voy a hacer un puesto mágico que arregla todo Limpiador para manos Esto es mágico Remueve absolutamente todo Maquillaje, polvo, sangre, todo Lo uso todo el tiempo Ok Veamos Ay, ok Trae cejitas como si fuera del 2000 del 99 tipo raya Una rayita no mas Ok ¿Quieres que te pinte todo en la ceja verdad? Rayita por rayita Ah Si Si, si vi que en el video hay que medirle y hacer No, no te preocupes Si, si, si sale Hacer lo mismo relleno Pero Vamos a pintarte rayita por rayita Y vas a ver que va a quedar muy muy padre Mira No tengo ahorita mi, mi aguga Pero mira que mi vecino es tatuador Así que le voy a pedir una Espera tantito Espera 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 Ahí se me cae Gracias, gracias Ay Tan lindo mi vecino tatuador Me presto su Pistula, no se Y me dio una de sus agujas Me dice que con esto Te puedo hacer la linita Y que te ponga la tinta ahí Que es lo mismo que en un tatuaje Que tan dificil puede ser verdad Ok Me dijo que la pusiera en alcohol Bueno Esto tiene alcohol Así que la vamos a dejar Que se quede Aquí Un rato Para que se desinfecte Ok, vamos a dejar Un ratito aquí Ups, se cayo Ahora bien Mira Esa linea de pelos Que traes ahorita No nos va a ayudar En nada Así que yo creo Que lo mejor será Deshacernos de ella Por completo Rasurarla Ok Y así empezamos De cero Medimos tu ceja Que quede bien Nomás me dices Que tipo de estilo quieres Y la hacemos Si Digo Echando a perderse a prenda No 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 que te va a echar A perder tu cejita Pero Ya sabes Como he dicho Ok Te voy a rasurar la cejita Te voy a poner Y no tengo para Crema de afeitar Pero Tengo pasta Es lo mismo Viene siendo lo mismo Así que Vamos a ponerla Aquí De esta forma Con que se resfale Es lo que importa Ok No te muevas Vamos a Deshacernos de esa línea Y Y hacerte Una Cejita completamente nueva Ok Fíjate Tengo una idea Vamos a dibujarla Primero con Sharpie Y de ahí Vemos si te gusta Y la pinto encima ¿Te parece? A ver por aquí tenía mi Marcador de Sharpie Aquí está Mira Vamos Ahorita que no tiene ceja Tenemos el Marco perfecto Para dibujar Te voy a dibujar Un estilo Que creo que te va a quedar bien Para Tu carita Tu estructura Y si te gusta Pues La pintamos encima Ya con el tatuaje ¿Eh? ¿Te parece? Ok Veamos Donde quedó la bolita Bueno Vamos a empezar Bueno Vamos a empezar Ok ¿Cómo la quieres? ¿La quieres como se está usando ahorita? Así medio gruesa Con líneas ¿O la quieres pelito a pelito? Ok ¿La quieres con una curvita? Sí Sí, tú dime Tú dime Creo que ya tengo la idea Mira, te la voy a pintar Ándale ¿Quién dice que el Sharpie nada más es para las cholas? Ok Ok, se ve muy bien A ver Espérame Me pase un poquito ahí en la curvita Déjame Le quito un poquito A ver A ver Checate en el espejo A ver si te gusta Deja